El 4 de diciembre del año 2014, una niña decidió comprar una bufanda para Rodolfo. El padre instaló una cámara para ver qué pasaba. Después de eso, Santa llegó a su casa para dejar los obsequios. Y al terminar se dio cuenta del regalo para Rodolfo, así que lo llama. Rodolfo, por supuesto, entra a la casa y Santa le pone la bufanda. Segundos después, ambos desaparecen mágicamente. Santa Volando Al parecer en diciembre del año 2015, Santa decidió grabar con una GoPro sus aventuras. Lo más impactante es que nos muestra cómo es volar con su trineo y sus renos en primera persona. Renos de Santa Unos conductores en el año 2012 captaron lo que parece ser los renos de Santa. Ya que faltaban dos días para el 24 de diciembre, muchos afirman que estos estaban descansando en la nieve. Y preparándose para emprender vuelo y entregar los regalos junto a Santa. Cometa Al parecer en el año 2013, Santa decidió mostrar públicamente a sus renos, Rodolfo y Cometa. Los dos compañeros fueron captados cenando frente a cientos de personas. Incluso la mujer que sostenía la cámara temblaba tanto de la emoción que no se puede apreciar bien a los renos. Reno Rodolfo Estas dos personas afirman haber obtenido una grabación del mismísimo Santa. Ellos dicen que Santa decidió poner una GoPro en la cabeza de Rodolfo mientras estaba volando. Las imágenes son impresionantes y totalmente reales. El correctionso Nuestro En El No No Le Marcus V Gracias por ver el video.